Igual 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 Que una nueva cana en tu cien Y que una manzana en tu edad Así soy Para ti Yo soy la hierba amada Que nunca se muere Yo soy la hierba amada Que siempre te quiere Yo soy la hierba amada Que nunca se muere Yo soy la hierba amada Que siempre te quiere Igual Que el errante quiere parar Y que un día nublado En el mar Así soy Para ti Igual Igual Que la espina llere al rosal Y camina el viento en tu alma Así soy Así soy Para ti Por ti Yo soy la hierba amada Yo soy la hierba amada Que siempre te quiere Yo soy la hierba amada Que siempre te quiere Yo soy la hierba amada Que siempre te quiere Yo soy la hierba amada Que siempre te quiere No soy la diva baila, es bien que la divina